Pues las cartas de Marulanda y la posición de la Comisión de la Verdad generan una nueva respuesta por parte de la familia Gómez que insiste en que fue un crimen de Estado. Hablamos con el abogado. Enrique Gómez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado y abogado de la familia, recibió hoy un mensaje de la Comisión de la Verdad para concretar una reunión con el padre Francisco de Ruh, con quien tiene algunas diferencias. Y a mí me da pena con el señor Francisco de Ruh, pero esa tesis de que si uno renuncia, o sea que el precio para la paz es uno renunciar a la verdad judicial y a la responsabilidad individual, no estoy de acuerdo. Para de Ruh hay unas víctimas a las cuales sí no hay que causarles daño y otras como nosotros sí se nos puede humillar, sí se nos puede denostar. Incluso, frente al llamado que hizo el padre de Ruh para que la familia Gómez Hurtado se reúna con los exjefes de las FARC, puso una condición. Y si yo me voy a reunir con esas personas, en caso dado que sea delante de un fiscal competente, ¿qué es lo que procede? Gómez asegura que las cartas de tiro fijo donde hace referencia al magnicidio ya habían sido parte del proceso, pero ante la imposibilidad de verificar su autenticidad, fueron rechazadas. Pues si de pronto las FARC dieran unos elementos de contexto para los mismos, podría ser, pero en el estado en que yo los conozco, salvo que haya otros documentos diferentes, esos no dicen nada, ni se pueden establecer su autenticidad, entonces como prueba judicial pues tiene mínimo valor. Y anunció que pedirá que se abran nuevas líneas de investigación. Yo sí voy a abrir el computador de Raúl Reyes para validar a fondo con mis propios expertos informáticos si esos destinos, si esos correos, si esas IPs realmente eran las que comunicaban al secretariado de las FARC. Como representante de la familia Gómez Hurtado, el abogado insiste en la responsabilidad que tiene en el magnicidio el expresidente Ernesto Samper. ¿Qué mal hace ese señor? Además de evadir su responsabilidad, ofender e insultar a las víctimas. El sobrino de Álvaro Gómez cree que la confesión hecha por las FARC es un montaje para desviar la investigación y que los responsables queden en la impunidad.